Efectivamente damas y caballeros tal como podemos ver y apreciar en el título Todo parece indicar que nuestro protagonista Ash va a acabar perdiendo el combate de Ash contra Cynthia O esa es la información que acaba de dar el filtrador hace tan solamente unos segunditos atrás Y a continuación lo vamos a pasar a ver y analizar en completa profundidad Pero no sin antes pedirles que dejen un buen like caso, que se suscriban al canal Y sobre todas las cosas que activen la campanita que a mí me están ayudando una auténtica barbaridad Y vamos a ver si hoy podemos llegar a la meta de 1000 likes que de verdad sería una locura y lo agradecería de todo corazón Y hecho y hecho esto damas y caballeros ahora si podemos ir directamente al análisis del día de hoy Y primero nos encontramos con la información que estuvimos viendo hace unos días atrás Donde el filtrador más confiable de toda la comunidad ni más ni menos que anime Pokémon News Dijo que durante el episodio 122 el combate de Ash va a ser una batalla bastante bastante complicada para nuestro protagonista Y cabe destacar que es muy importante tener en cuenta que dice que esto se va a estar resolviendo durante el episodio 122 Y es el mismo capítulo donde vamos a tener el combate de Lionel contra Dianta Ya que según información que acaba de sacar que a continuación vamos a leer y analizar en completa profundidad Todo parece indicar que el combate contra el actual defensor del título y la campeona de la región de Kalos Va a tener una duración de solamente 10 minutos Y el tiempo restante se va a centrar en la primera parte del combate de Ash contra Cynthia Por lo cual tendríamos 10 minutos de Ash contra Cynthia En el siguiente capítulo tendríamos la segunda parte del combate completo Y finalizaría en el capítulo 124 Por lo cual podemos afirmar que este combate va a tener una duración de 2 episodios y medio Lo cual sinceramente es una locura pero me sienta muy mal por Lionel y por Dianta Porque la verdad es que tengan 10 minutos nada más es una auténtica falta de respeto Y al fin y al cabo en ese propio video estuvimos viendo como aparentemente la campeona de la región de Sinnoh Va a tener una cara relajada, va a estar combatiendo con mucha tranquilidad ya que está demostrando Y tiene todo bajo su control mientras que nuestro protagonista Ash va a estar teniendo una batalla muy dolorosa Va a estar sufriendo mucho Ya que efectivamente como podemos ver en el título ni más ni menos que su Pokémon característico Pikachu Va a caer debilitado en los primeros turnos Estableciendo la gran diferencia de poder entre el campeón de Alola contra la campeona de Sinnoh Y hablando de dicha campeona tenemos información ya que dice Esta es la primera vez que vemos a Cynthia de niña Y en esta portada de la revista japonesa Animedia En realidad tiene 10 años acompañada de su Gible Que a día de hoy es ni más ni menos que un Mega Garchomp Y acá tenemos a la protagonista, la campeona, mejor dicho la campeona de la región de Sinnoh Vemos lo que vendría a ser el diseño de Cynthia en sus 10 años Acompañado nuevamente repito del Pokémon de tipo Tierra Dragón Y en la siguiente página podemos ver un poquito más de información en base a nuestro protagonista Ya que también se encuentra acompañado de su Pokémon característico Pikachu Y junto a este tenemos a ni más ni menos que a Riolu Que cabe destacar que lo tuvo desde que era un huevo Que posteriormente eclosionó y era un Riolu Y finalmente decidió evolucionar en ni más ni menos que Lucario Y a día de hoy es ni más ni menos que un motherfucking Mega Lucario Por lo cual pienso yo que la información que nos está dando la revista Animedia Que cabe destacar que es una revista japonesa Nos están contando que el gran combate se va a estar disputando Entre el Mega Garchomp de Cynthia contra el Mega Lucario Y es decir que ya la mecánica estaría más que clara Gengar Gigamax lo podemos descartar prácticamente de manera confirmada Y Mega Lucario va a tener que enfrentarse ante el Pokémon característico de la campeona de la región de Sinnoh Sinceramente en cuanto al diseño de Cynthia me parece muy lindo, me parece muy tierno A mi me parece muy curioso que veamos que estaría con lo que parecería ser un uniforme Estaría como con ropa del colegio, eso me parecería ver a mi Por lo tanto quisiera que ustedes me pongan en los comentarios Que piensan en base al diseño de Cynthia en anteriores generaciones Bueno esto de anteriores generaciones no es como tal Sino que Cynthia tiene 10 años pero actualmente ya no los tiene Ustedes me entienden Posteriormente el mismo filtrador nos aclara que durante el capítulo 122 Vamos a ver el combate entre el Rilaboom de Lionel Que ya lo estuvimos viendo como se disputó En el encuentro contra el campeón Alain Donde el Pokémon de tipo Planta esta vez se va a tener que enfrentar Ante el Pokémon de tipo Dragón El pseudo legendario de la región de Kalos Que obviamente es la región de la cual Dianta se proclama como la campeona Supongo yo que este iba a ser el encuentro final o eso Parecería ser puesto que el combate va a durar 10 minutos Por lo cual pienso yo que no nos van a mostrar un 6 contra 6 como tal Puesto que la duración del episodio va a ser solamente de la mitad Y no te entra la posibilidad de que haya un completo 6 contra 6 en tan solamente 10 minutos Por lo cual pienso yo que el combate va a estar muy resumido O incluso vamos a ver la parte final donde Rilaboom se va a tener que enfrentar A ni más ni menos que al pseudo legendario de la región de Kalos Ni más ni menos que Gudra Y pienso yo que finalmente el Pokémon de tipo Planta El inicial de la región de Galar va a acabar alcanzando la victoria Y el actual defensor del título va a alcanzar la gran y esperada final del campeonato mundial Pokémon Donde va a estar esperando el ganador de Ash contra Cynthia Donde todo parece indicar que a nuestro protagonista Ash Las cosas se le van a poner bastante bastante difíciles Porque acá tenemos la imagen central del día de hoy Donde el filtrador dice que en el episodio 122 Hago mucho énfasis que esto va a ser durante la primera parte Recordemos que son 3 partes episodios 122, 123 y por último en el 124 Por el lado de Ash, nuestro queridísimo Pikachu El característico compañero, nuestro protagonista Va a caer debilitado en manos del Pokémon de tipo Fantasma Siniestro Espíritu Quien ya se confirma que va a estar formando parte del sexteto principal de la campeona de la región de Sino Mientras que el fósil de la región de Galar Dracowish También va a caer debilitado en manos del Pokémon de tipo Planta Veneno Ni más ni menos que Roseray Por lo tanto en un principio Cynthia va a establecer un fuertísimo 2-0 de principio en el combate Y se va a imponer con la ventaja ante nuestro protagonista Puesto que dos de sus Pokémon más fuertes Es decir, Pikachu y Dracowish caen debilitados prácticamente en los primeros turnos Mientras que el equipo de Cynthia se encuentra en perfecto estado Recordemos lo que dijimos al comienzo del video con la información que estuvimos viendo anteriormente Ya que aparentemente para nuestro protagonista va a ser una batalla muy dolorosa Y sobre todas las cosas que Cynthia va a estar planteando una estrategia prácticamente perfecta Donde no va a cometer ningún error alguno y va a avasallar completamente al equipo completo de nuestro protagonista Y destaquemos que la campeona de la región de Sino, Cynthia, va a estar con su cara relajada Va a estar conteniendo, va a estar controlando todo el recinto del combate Y sabiendo qué hacer y qué no hacer durante todo el encuentro Así que pienso yo que si nuestro protagonista Ash quiere alcanzar la final Va a tener que desarrollarse muchísimo, va a tener que alcanzar su máximo potencial Y definitivamente tiene las cosas muy difíciles ante una campeona tan iligualable Como lo es ni más ni menos que Cynthia Incluso el propio PokéfansTaiwine que es otro filtrador cita este tweet Y dice que recordemos que Ash va a tener una batalla muy dolorosa Incluso lo podemos apreciar en la traducción de acá donde dice la dolorosa batalla de Ash Donde efectivamente en los primeros turnos su Pokémon característico El cual tuvo un rol fundamental en el combate de Ash contra Steven Donde estuvo utilizando el movimiento Z Se confirma que va a estar cayendo debilitado en los primeros turnos Lo cual claramente son unas noticias muy malas para nuestro protagonista Porque aparentemente el campeón de la región de Alola va a caer finalmente debilitado O esa es la información que tenemos a día de hoy Puesto que al haber caído Pikachu que es un compañero Quien es su Pokémon característico pienso yo que todo definitivamente queda en manos de Animax Ni menos que Lucario puesto que el Pokémon de tipo lucha cero Va a tener que mega evolucionar y no va a tener que debilitar solamente a un Pokémon Sino que va a tener que debilitar a varios de ellos Y viendo como Pokémon como lo es por ejemplo Spiritomb O incluso Roserade que ya de por si son Pokémon bastante fuertes Al ser compañeros de la campeona Cynthia Estos quieren decir que poseen una fuerza muchísimo más fuerte de lo habitual Y que un simple Roserade o un simple Spiritomb acaben debilitando a los Pokémon prácticamente más fuertes de nuestro protagonista Quiere decir que la victoria del campeón de la región de Alola definitivamente se le pone muy, muy pero que muy difícil Así que con la caída del Pokémon de tipo eléctrico Todo queda en manos de ni más ni menos Que Lucario que va a tener que mega evolucionar Y va a tener que hacer uno de los mejores combates de toda la temporada Por último pero no por eso menos importante tenemos esta pedazo de información que pone nuevamente el filtrador Donde de primeras no se entiende prácticamente nada puesto que es un acertijo Donde dice top 4 haciendo referencia a los 4 mejores entrenadores que se encuentran en las semifinales del campeonato mundial Pokémon Donde pone estas imágenes haciendo referencia supongo yo a la estrategia que va a estar utilizando el campeón Lionel Por otro lado esta va a ser la estrategia que va a estar utilizando Dianta Al igual que la campeona de la región de SinoCintia Donde vemos como todos poseen bastantes diferencias en las imágenes Vemos como el campo de color naranja está bastante diferente a lo largo de los diferentes campeones Pero sobre todo con nuestro protagonista Esto que tal como podemos ver y apreciar en imágenes es definitivamente el que más diferencias tiene O sea que por ejemplo vemos que el del actual defensor del título es el que más campo abarca definitivamente a comparación de los demás campeones Si un cierto Dianta y Sintia se parecen bastante todo hay que decirlo El de nuestro protagonista Ash definitivamente es el más diferente de todos Y un fan está teorizando en la comunidad que posiblemente las estrategias de los diferentes campeones se basen en los Pokémon que se encuentran en actualmente sus extetos Como por ejemplo podemos ver en imágenes que quizás una estrategia se basa un poquito más en el ataque físico, otras en velocidad, otras en ataque especial, incluso otras en vida Pero obviamente esto va a ir variando dependiendo de los diferentes campeones Aunque cabe destacar que esto es una teoría, esto no está confirmado pero si efectivamente el filtrador lo pone Claramente es por algo pero supongo que esto se va a ir aclarando con el pasar de los días Pero yo quisiera que ustedes dejaren en la cajita de comentarios que es lo que piensan en base a este acertijo que nos está dando ni más ni menos que el filtrador Ya que yo por ejemplo lo entiendo por el lado de las estrategias, de las estadísticas que competen al equipo completo de cada campeón Pero sin lugar a dudas yo quisiera que ustedes me dejen en la cajita de comentarios que piensan en base a estas imágenes, en base a este acertijo que estamos viendo actualmente en pantalla Porque sinceramente yo no encuentro las respuestas, no sé qué quiere significar todo esto Pero tal como dije recién con el pasar de los días supongo que se va a ir aclarando y lo vamos a seguir viendo acá mismo en el canal Damas y caballeros señoras y señores por el día de hoy me voy a pasar a despedir Les mando un fuerte beso, un fuerte abrazo, dejen un buen likeazo y nos vemos próximamente con un nuevo video Adiós ¡Gracias!